Muy buenos días, mi gente linda. ¿Cómo me desamanece? A mí me amaneció. Muy bonito día. Y así comenzaremos nuestro vlog del día de hoy. Mi nombre es Mercedes Martínez. Miren, te voy a contar qué vamos a hacer. Hoy es día de, creo que es día del presidente. Es lunes festivo. Aquí en la ciudad de Nueva York. No trabajo para la escuela porque los días que no hay clase, yo tampoco trabajo. Entonces, vamos a ir a la Walmart a comprar una greca, una cafetera. Porque yo ahora quiero una cafetera. Ya estamos acá en la Walmart. De una vez, casi no hay gente. Todo vacío. Pero está tempranísimo. Son como las 6 de la mañana. No, como las 6, como casi las 7. Creo que vuelvo a abrir a las 6 o abre a las 7. Déjame ver. Bueno, miren todas las cafeteras que tienen. Y ahí este carro está como medio raro. Esta está a 27 dólares. Esta está a 19. Miren, esta está a 12. Super económica la grequita. Dice que un año de garantía. Miren, esta es la que me voy a llevar. Esta está a 12.87 centavos. Esta así blanquita, super sencilla. Miren cómo viene por dentro. Aquí se prende y aquí se apaga. Así que yo la quiero sencilla. Yo no quiero mucho rober. Con muchos botones, mucha miel. Y luego de ponerse como usarla, never in the line. Así. Esto es para el cable de corriente. Esta es una que tienen aquí como de muestra para que tú veas. Tienen varios. Miren esta que están. Esta está a 9.98. Esta está súper chiquitita. Pero como yo la quiero grande por si viene visitita y... No me entiendes. Porque chiquita, de la chiquita tengo yo ya. Me encantó. Chiquita, de la chiquita, de la chiquita. En la chiquita, tanca me quedé. Gracias por ver el video. 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 Y me hago unos taquitos de tirapia para mí. Si quiero. No sé si la carne será mucha carne. La mamá compré un paquete pequeño. Bueno mis nenas. Te suscribas. Recuerda. Gracias por ver el video. Hoy no trabajo. Hoy no trabajo porque es fin de semana. Estoy contenta. Si te gustó la idea del café. Recuerda que la puedes encontrar en la Walmart. Ese tipo de cafeteras son súper económicas. Y... Bueno. Nos vemos en el próximo video. Les quiero.